El Banco de Alimentos tendrá mañana su cena anual en la rural y en ese evento se subastará una camiseta de la Selección Argentina, firmada por Messi. Jueves 27 estamos con nuestra gran cena anual, Una Noche Sin Desperdicios es el nombre que le pusimos a la cena y vamos a trabajar sobre la concientización de evitar el desperdicio de alimentos, sobre todo en la Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos por año, 3 kilos de alimentos por día es lo que desperdiciamos cada uno de nosotros. Realmente son datos que son alarmantes cuando hay tanta necesidad por otro lado. Este alimento que se desperdicia, hay estadísticas que dicen que son el 35% se encuentra en las frutas y verduras en el campo, un alimento que es tan necesario y tan, digamos, bueno nutricionalmente. Para redistribuir este alimento hoy en 120 organizaciones sociales, comedores, hogares, cocinas comunitarias, son 45.000 personas las que estamos atendiendo a diario. Apart de esto también hay muchos solidarios. Muchísimo. Mañana ya tenemos todo el evento vendido, son 63 mesas de empresas solidariamente responsables y vamos a terminar acá circulando gente de más de mil personas. Con invitados especiales, como siempre. Con invitados especiales, ya está acá nuestra madrina que es Lara Bernasconi, vienen cantantes, nos donaron una camiseta de Messi, firmada por Messi, con las tres estrellitas, que mañana vamos a estar subastando seguramente también. Tenemos el sorteo de un auto cero kilómetro acá en vivo. Así que bueno, espero que puedan venir. Abrimos la invitación, quedan unas tarjetitas disponibles todavía para el que quiera sumarse. vamos a cerrar todas Some Loris, tenemos que básicamente ahora me doy a base, y bueno,